Un positivo balance entregó a Soferias al término de la versión 64 de la Feria de Tuluá. Cifras positivas basadas en la asistencia al Coliseo Manuel Victoria Rojas fueron determinantes para el éxito. Según el boletín oficial del balance de la feria, más de 82.000 personas visitaron el Coliseo de Ferias. El jueves día gratuito ingresaron 5.117 personas, el viernes lo hicieron 9.204, el sábado 17.362 y el domingo 35.400 visitantes. Las cifras a las 5.30 de la tarde del lunes festivo fue de 15.436 personas. La cabalgata de apertura el pasado jueves contó con 2.443 caballistas. Muy buena asistencia de público, alrededor de 85.000 personas hasta la hora. Muy contentos por este desarrollo de la versión 64 del evento ferial. ¿Cuánto valió la realización de la Feria de Tuluá? Bueno, estamos finiquitando los presupuestos, pero es alrededor de 1.200, 1.300 millones, pero obviamente hay que ajustar, hacer el cierre y demás, no hemos acabado. La feria, como todo evento, tiene muchos imprevistos, entonces no te puedo dar un dato ya final. Sin embargo, preocupa que la asistencia no haya superado las expectativas. Hay mucho por mejorar, mucho más por trabajar. Venimos haciéndolo, siempre nos reunimos con cada uno de los ejecutivos, con algunos expositores que nos permitan hacer una retroalimentación y nos den una pauta para seguir mejorando. Creo que el ingreso, debemos seguir trabajando en el ingreso. El año pasado tuvimos dificultad, este año tuvimos mucha menos dificultad, hemos mejorado mucho el tema del ingreso. Entonces, creo que ese es uno de los, de una u otra manera, de las acciones de mejora que debemos emprender. Según el presidente ejecutivo de la feria, el balance de expositores fue satisfactorio. Nosotros tenemos un aumento de alrededor de 50 expositores este año, en el área de Alcanzanías tuvimos el año pasado 40 expositores, para este año tuvimos 80 y nos visitaron alrededor de 200 expositores. El principal atractivo dentro del Coliseo fueron las imponentes estructuras de la estación del ferrocarril, hospital y capilla, que fueron el centro de atención de los visitantes. No obstante, falta por construir una segunda parte. La verdad es que por temas de tiempo y demás, falta una segunda fase del pueblito tulueño. Ya miraremos cronogramas y demás, y daremos a conocer cuándo se empezará y cuándo se tendrá esta obra. Se destacó la seguridad dentro y fuera del Coliseo, ya que no hubo hechos de orden público que lamentar. Y gracias a Dios, contamos con los esquemas de seguridad, con todos los planes de contingencia que nos permitió trabajar con el ejército, policía y demás entidades de seguridad que convocan a esta ferro. Se analizan también otros cambios en la infraestructura del Coliseo para próximos eventos feriales. Claro, obviamente son modificaciones que están, no tenemos una fecha, pueden ser en un año, pueden ser dos, tres, o sea, finalmente esto depende también de presupuestos y demás, pero es la idea, obviamente nosotros queremos migrar a un centro de eventos, lo estamos haciendo, vamos avanzando en el tema, y eso implica tener un Coliseo en infraestructura muy bien. Una feria familiar donde abundaron las sonrisas de los niños, el compartir y la unidad de los tulueños, en torno a una feria que cambió su concepto para que la familia pudiera compartir.